Este es el laboratorio de integración sensorial. Rosa Román, que es la profesora del curso, utiliza este laboratorio para que los estudiantes conozcan todo el tipo de material y de intervención para poder trabajar con niños pequeños. Tenemos una variedad de equipos, como también materiales, que va a desarrollar destrezas de equilibrio, de enderezamiento. Así que muchos de estos equipos realmente promocionan que los niños se involucren en actividades de juego y a su vez desarrollen esa integración sensorial.